Hola, saludos a la gente de la internet. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo descargar e instalar el software geotécnico Geo5. Si te interesa ese tipo de temas, quédate por aquí. Geo5, descarga e instalación. Geo5, de Fine Software, es quizá el conjunto de programas de análisis geotécnico más completos del mundo. En este vídeo vamos a explicar cómo se descarga y cómo se instala ese software geotécnico. Si es la primera vez que estás por aquí, te invitamos entonces a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo hagas, si le das a la campanita, el sistema no te notificará cada vez que transmitamos en vivo o subamos un nuevo vídeo. Con esto fuera del medio, vamos entonces al tema que nos ocurre. Vamos a hablar entonces cómo se descarga e instala este software. Vamos a señalar un resumen de todos los programas que vienen. Y además, al final del vídeo, si aguantan, tengo un regalo para todos los geoyonkis. El primer paso es ir a la página web de Fine Software.es. Y después desplazarse hacia donde dice soporte y ahí es el punto donde se descarga el demo. Bajamos un poquito la página y tenemos la elección de descargar. Igualmente, si quiere descargarlo en otro idioma, el software puede descargarse en cualquier idioma que usted prefiera. Le da a descargar y entonces le va a pedir unos datos. El nombre, la empresa o si es estudiante, el país donde vive, el email y en la parte de abajo, si desea o no desea recibir el email. Una vez hecho eso, le da a descargar y mientras descargamos, vamos a ver qué es lo que tiene el software. Los distintos programas de Geo 5 tienen una misma interfaz y se comunican entre sí, siendo que cada uno de ellos verifica un tipo de estructura geotécnica diferente. Las soluciones a los distintos problemas están agrupadas de la siguiente forma. Tenemos los programas de excavaciones, que básicamente se preocupan de los diseños de muros pantalla, de la verificación de los muros pantalla, estructuras con anclajes, cortinas de pilote, etc. Ahí en la parte de arriba voy a dejarle una serie de videos que corresponden a una serie de que hemos realizado de Geo 5 para que ustedes lo puedan seguir a su tiempo. El grupo de programas de estabilidad de suelos y rocas está compuesto por los programas de estabilidad de taludes, por los problemas de estabilidad de rocas y también por los muros de suelo reforzado. Tenemos también los problemas de fundaciones o cimentaciones, que corresponden a resolver los problemas de zapatas, pilote, pilotes por CPT o dilatómetro Marchetti o presiómetro, micropilotes, losas, grupos de pilotes. O sea, cualquier tipo de solución de cimentación o fundación está aquí incluida. Los siguientes grupos de programas son los programas de estructuras de contención, que tienen los muros de cantilíber, los muros de gravedad, los gaviones, muros prefabricados y muros de mampostería. O sea, que cualquier estructura de contención que sea construida se puede resolver con estos programas. Igualmente tenemos los programas de refuerzo de taludes, donde básicamente está el tema del sovinailing y los muros de suelos reforzados, donde se aplican geosintéticos. Ahí en la parte de arriba les voy a dejar un vídeo sobre geosintéticos o el conjunto de vídeos que tenemos en este canal, que puede ser que les interese para verlo más adelante. Igualmente hay un grupo de programas que se dedica a análisis de asientos, y tienen análisis de asientos, consolidación de suelos de cimentación y también los asientos por excavaciones, producto de las excavaciones que se hagan tipo túnel. Este es un programa muy moderno y sumamente interesante para poder analizar los daños que puede producir un túnel o modelarlo cuando trabajan en zonas urbanas. Los dos tipos de programas que son muy poderosos son el programa de los métodos de elementos finitos, donde tienes el método de finitos con deformación plana, con axis simétrico. Puedes realizar estudios de túneles, flujos de agua, consolidación, expresa. Y básicamente este es el programa más poderoso de todos que permite realizar prácticamente cualquier tipo de estructura que se pueda modelar. Hay unos programas especiales, por ejemplo el programa que se llama Terreno, que es básicamente hacer un modelo 3D. Hay un programa que permite analizar pozos, que esto es una condición muy especial, pozos que se hacen en excavación, por ejemplo, para estructuras temporales de ventilación o ese tipo de estructura. Hay un programa especial para estribos de puente y hay hasta un programa de estratigrafía que permite el análisis de los datos geotécnicos y pasarlo a geológicos. Entonces, como verán, estos conjuntos de programas están completamente integrados, que hay una sola combinación de soluciones analíticas de todo tipo y que al final tenemos también los elementos finitos. O sea que lo que dije al principio, que este es el conjunto de programas más completos del mundo, es cierto. No hay ninguna empresa en el mundo que haga esta cantidad de programas para resolver todos estos tipos de cuestiones geotécnicas de una forma tan completa y técnica. Usted puede analizar un muro, por ejemplo, con estabilidad de taludes, con las condiciones de los empujos de ranking y también con el método de elementos finitos. O sea que puede analizar una estructura de las tres formas distintas que tenga. Ahí es el poder de estas herramientas tan grandes. Hay un entorno gráfico que es muy fácil de utilizar y hay enlaces directos entre los programas para pasar los datos de uno a otro. O sea que una vez que tiene una estructura hecha en un elemento, pues todos esos datos se pueden realizar en los demás sin ningún tipo de problema. Hay un intercambio también de datos con el Geoclipboard que permite importar DXF, o sea que puede importar datos del AutoCAD o igualmente puede exportarlos hacia el AutoCAD. Hay unas opciones de salidas que son prácticamente ilimitadas, donde hay una cantidad de reportes que usted puede manejar a su antojo con todas las herramientas gráficas que se puede imaginar, con lo cual hace los reportes de geotecnia sumamente rápidos. Adicionalmente, en las partes de dentro del programa hay una ayuda interactiva que tiene 1200 páginas que explica la parte teórica y la parte práctica de cada uno de los programas, con lo cual en cualquier momento que usted necesite un poco de información geotécnica, ahí lo tiene. De hecho, leerse esa ayuda interactiva es como hacer un máster en geotecnia. Sobre este software y sobre más material de apoyo, le invitamos entonces, ahí arriba le vamos a dejar un link para que visite nuestra página web. Tenemos un grupo de soporte que se dedica a apoyar a los usuarios y a los no usuarios también que estén interesados en el software, con lo cual ustedes ya se lo pueden descargar y si lo descargan les va a servir para que podamos ejercitar y trabajar en conjunto desde el grupo y una serie de vídeos que vamos a programar en este canal. Para más información, en la parte de abajo, ahí donde dice mostrar más, estamos colocando una información adicional que le dejamos para que ustedes la puedan utilizar. Y el regalo, que es la parte que les dije, en este caso, si cualquiera persona de ustedes compra este programa de software y coloca en la salida al finalizar la compra, en el apartado nota, la palabra geotecnia, recibirá gratis un tutorial online de cada uno de los paquetes de software que compren, incluyendo la resolución de algún problema de su elección. Este tutorial dura aproximadamente una hora y está disponible a cualquier persona que compre el software y coloque el código geotecnia en el momento de hacer las compras. Entonces, amigos, muchas gracias por su atención y hasta pronto.